Sí, en realidad afecta Daniel tanto para lo que es el cero kilómetros y el usado, ¿viste? Porque en realidad, en la parte nuestra, todo va en relación. Realmente, este asumir en dólar, lo que es cero kilómetros es a precio importación, a precio dólar, y bueno, a tener una variación en cero kilómetros, también tiene una variación en lo que es el precio usado. Pero, en realidad, bueno, es aconsejable esperar, ¿viste?, un dólar estable para poder seguir adelante, tanto como para el cliente, como también para la importadora que nos abastece cero kilómetros, ¿no es cierto? Es para no tirar precios de gusto o no quedar mal con el cliente. Hoy, al no haber una estabilidad del dólar, no podemos regular mucho los precios, ¿no es cierto? A eso me refiero, Daniel. Claro. En este caso, respeto, ¿han hablado del tiempo, digamos, quienes proveen los cero kilómetros y también en los usados, o todo va a depender de lo que va a pasar con la movida del dólar? En realidad, todo depende del dólar, porque el importador que, digamos, que le abastece auto en la Argentina es a precio dólar, ¿viste, Daniel? Entonces, hoy, hoy, siendo bien sincero, yo justamente anoche hablaba con uno de los gerentes de Volvagen, me decía que no tienen un techo. Al no tener un techo el dólar, no pueden tampoco fijarnos precios, ¿viste? Pero bueno, lo que justamente también coincidimos que hoy es 31 de agosto y hoy es el corte de mes, entonces como que se van a esperar las nuevas listas de septiembre, ¿no es cierto? Pero lo más aconsejable es esperar las nuevas listas de la semana que viene para ver si esto se estabiliza o hay un arreglo del dólar. También se habla que el lunes, martes, por ahí, va a haber un reajuste del Banco Central, a ver si se puede acomodar o estabilizar el dólar, pero en realidad hoy, 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 ayer no se sabe bien el precio o el porcentaje de aumento que va a tener, ¿no es cierto? En estos últimos días, con esta movida y esta incertidumbre, ¿los negocios se hacían a valor peso o a valor dólar? No, nosotros manejamos una tabla para lo que es usado y obviamente la tabla de lo que es cero kilómetros. Se hacían en pesos, nada más que se cambiaba el dólar al peso, pero bueno, uno buscaba, uno trata de buscar un punto medio para que sea un negocio para el cliente. Está malo que digo, pero bueno, viste que nuestro pueblo, nosotros los negocios que habíamos hecho, los hemos terminado de concretar, Daniel, para, obviamente, para no quedar mal con el cliente. Lo que hemos hecho a partir de que ayer es informar al cliente que hasta nuevo aviso, la lista de septiembre no había precios o no se podía confirmar un precio. Pero en realidad, se pasa, digamos, se especifica el dólar y bueno, y te tiran una variable como para medianamente poder concretar un negocio. Pero bueno, desde junio que la variable viene cambiando cada 15 días, viste, y bueno, uno va haciendo negocio por semana y tratando de buscar la vuelta. Pero bueno, esta semana realmente los importadores no nos tiraron la variable, digamos. Nos dijeron, aguanten hasta la semana que viene a ver qué va a pasar con el dólar, ¿no es cierto? Correcto. Pero hoy en realidad no es que uno no quiera vender, lo que más quiero yo es vender, lo que hoy no se puede es fijar un precio, por un tema de reposición, ¿no es cierto? Claro. No sé cómo decirte, vender algo a 10 que después cuando quiera reponer salga 12, y más en un negocio como nuestro, que es un negocio chico que por ahí no podemos, digamos, complicarnos demasiado porque, como te digo, a nosotros nos reponen a precio de dólar. Y teniendo en cuenta los valores que tienen hoy los automóviles, cero kilómetros y también los usados, ¿no? Fíjate que la semana pasada salió un informe que hoy el cero kilómetro más barato ya arranca en los 300.000 pesos, ¿viste? Y vos hablabas dos años atrás y el más barato estaba en los 140.000, ¿no? No sé si se acuerdan los 250.000 pesos. La variación en estos últimos dos años fue tremenda. Un tema del dólar, es más que todo por esto.